Es en el submundo de la net donde se esconde el verdadero tesoro de Night City. Toda la información de la gente, dinero de bancos, acceso a lugares, control sobre mecanismos y muchas otras cosas más. Pero no mucha gente se atreve a entrenarse como Netrunner, ya que no es seguro. Ahí adentro, hay más que gente disparándote. Ahí adentro, hay demonios. ¡Suscríbete al canal ahora! Compartite en un taberneturero de la taberneta de rol y consigue ventaja en tu próximo clic a la campanita. Además, vas a tener éxito automático para saber cuándo subimos más videos y un ciberdeck un poquito más barato. Queremos agradecerle a WJ de Lazer por patrocinar nuestro video. ¿Estás buscando cositas para jugar rol? Torres de dados, cajitas, minis y más. Fíjate su tienda en Instagram. Además, si usas el código tabernetureros vas a tener un descuento exclusivo. Busca el link en la descripción. Debido a que en Cyberpunk está todo conectado a la net, el mundo virtual es otro flanco que hay que proteger y atacar. Para eso tenemos el rol conocido como Netrunner. Son hackers preparados para asistir al grupo en todo lo relacionado con la net. Usar la net es algo muy común. Esto quiere decir que cualquier personaje o NPC puede hacer al menos algo en ella. Pero los runners tienen la capacidad en cuanto a variedad y cantidad de acciones. Su habilidad de rol e interfase les permite tomar múltiples acciones de la net en un mismo turno. Debido a como está escrita y desarrollada la net, hay que tomar precauciones. El problema principal de los runners es que para hacer cualquier cosa relacionada con la net, tenés que estar cerca de un punto de acceso. Si querés ayudar a tu equipo hackeando unas cámaras de seguridad de un edificio, vas a necesitar encontrar un punto de acceso en el edificio para poder entrar a lo que se conoce como la arquitectura de la net de ese edificio. Esta es la parte más importante del trabajo del runner. Si no encuentra un punto de acceso, va a estar muy limitado en lo que puede hacer. Por suerte, no va a ser el único buscando y el grupo también va a estar ahí. Para usar las acciones de la net necesitamos un cibertec. Básicamente una tablet poderosa que nos permite llevar diferentes tipos de programas. Desde virus hasta algunos para escondernos. En general, vamos a estar corriendo estos programas en los encuentros o en los momentos que sean necesarios. Con las acciones vamos a ir activando y desactivando los programas. Que en esencia van a ser las armas, armaduras y objetos varios de los net runners. Las acciones se resuelven bien simple. Tus rangos de interfase más un D10 contra la dificultad establecida. Ahora, el tema de los combates con programas es otra cosa. Esta es la parte más parecida a la magia que hay dentro del cyberpunk. Los programas se separan en cuatro tipos. Ataque, defensa, boosters y black ice. En las tablas vamos a ver que comparten las mismas características. Algunas son para atacar, otras dan defensa. La que importa es la res. Un programa con res cero queda inutilizado. Pero hay algunos directamente que tienen res cero. Y suelen ser los programas de ataque. Que una vez que se usan, se apagan. Pero se pueden volver a activar usando la acción de activar programas otra vez. Por ejemplo, si queremos usar un programa para atacar. Podemos usar uno llamado espada. En el cual aparece una espada virtual en la mano de un net runner para atacar a lo que sea. O también podemos usar el band hammer. La tirada sigue el mismo hilo que todo el juego. Interfase más el ataque del programa más un D10. Contra la interfaz del objetivo más su D10. Cada uno de estos programas va a tener efectos específicos. Y se usan en general todos iguales. Los más diferentes son los black ice. Que son programas muy poderosos que pueden romper todo. Estos tienen otras clases. Antipersonal, antiprograma y demonios. En general comparten esto de que son peligrosos. Y tienen nombres tipo dragón, liche o kraken. Y sus efectos son cosas como la velocidad en el runner enemigo se reduce en un D6 por la próxima hora. Cabe aclarar que estos peligros solo los va a ver el runner. No hay forma de que los demás del grupo participen de este combate. A menos que logren meterse en la net o sacar al runner de ahí. Excepto los demonios. Estos son programas inteligentes que pueden utilizar cosas fuera de la net para disparar al grupo. Como una torreta o soltar el cable del ascensor. Ojo con eso. Las complejidades de enfrentarse en la net pueden afectar directamente el cerebro de los runners. Casi todo el daño que van a encontrar en estas tablas es psíquico. Con algunas excepciones que pueden afectar o al cibernet o lastiman físicamente al runner. Tampoco es seguro desenchufarse de la net así nomás. Hacerlo te puede aplicar un montón de efectos feos que te pueden complicar mucho. Es como cuando conectas un USB a la PC. Es mejor tomarse un segundo más para sacarlo de manera segura. Otra cosa que puede traernos problemas en la net es otro netrunner. Generalmente las corporaciones o lugares de interés tienen al menos un netrunner custodiendo el lugar. No solo en la net, sino que bloqueando partes cibernéticas de los personajes o incluso acompañados a demonios. Encontrarse otro runner es realmente complicado. Hay que acercársele con mucho cuidado. Además de la explicación de cómo se combate en la net, el manual nos trae una guía excelente para construir nuestra propia arquitectura y usarla en las historias. Estas arquitecturas virtuales son el equivalente a una mazmorra. Y de hecho, hasta se usa magia en ellas. Son cuatro simples pasos para tener algo listo en caso de que algún personaje en el runner necesite escabullirse en la net. Primero, elegir la dificultad con una tabla que te acomode en general todo lo que necesitas. Segundo, es darle forma a la arquitectura. Que es básicamente cuántos pisos de altura tiene. Después, hay que llenarla con todo lo que queremos. Claro que hay ejemplos y consejos como No pongas las cosas más terribles en el piso. Y finalmente, hace que tu arquitectura tenga sentido en el resto del mundo. Que tenga forma de algo. Tal vez del edificio en el que se está metiendo el runner. O algo más complejo y tal vez más significativo como un animal. Pero esto no es todo. También es posible que el grupo se compre una arquitectura. Están las tablas con precios, defensas, monstruos y otros servicios. Muy útil cuando algún personaje exe quiere ponerle un poco de lujo a la guarida. El netrunning es sumamente útil e interesante para usar en las aventuras. Este submundo tiene mucho potencial de historias con todo lo que se puede hacer ahí adentro. Si les gustó este video, dejen un like. En el próximo también vamos a hacer algo de Cyberpunk. Así que suscríbanse al canal para no perdérselo. Si nos quieren ver jugar, lo pueden hacer los martes, jueves y viernes por acá. La pregunta del día para ustedes es ¿Cuál es su hacker o escena de hacker favoritos? Tengo que decir que incluso siendo lo ridícula que es, la escena de Hacker Man en Kung Fury fue lo más increíble que vi. Dejen su respuesta en los comentarios que lo vamos a estar leyendo. Nos vemos en el próximo video. Hola Taventureros, antes de ir a los bloopers, recuerden que darle like y compartir nuestros videos nos ayuda un montón. En la descripción van a tener los links para convertirse en Patreon si quieren ver los videos antes, o pasar por nuestro cafecito. Ahora sí, vamos a los bloopers. Sí, sí, sí. Me dijo salió. Le salió vagabundo. ¿Qué? ¡León! ¿Qué? ¡Somos Merlin de Shrek III! No entiendo. ¿Estás descalzo? No, mis zapatillas están ahí. ¡No, de verdad! ¡Estás descalzo, León! ¿Estás descalzo? No, solamente no tengo un calzado puesto. Esa es literalmente la definición de estar descalzo. Pero traje calzado. ¡No tiene nada que ver! León. Estás mirando y digo, ¿por qué hay algo blanco ahí? Son mis ciberpatas. Tiene que ver lo que sigue a mi madre en la vida de que no te reconozco. ¡No digas eso, León! Este es el ejemplo del libro. ¡Ya lo sé, pero no voy a ir a hacer! Bueno, tienen esos problemas. Quedó desactualizado. Bueno, hay que hacerlo. No, encima es re peligroso. Son re peligrosos porque todos los programas que están ahí enemigos, si vos te desenchufas así de la nada, te aplican el efecto a la vez. Sin tirar esa nación, nada, te entra. ¡Pum! Por eso no te podés desenchufar así nada más. ¿Qué bien, o...? El secundario, desenchufar. Esperá, ya pude retirar. A la vez, a la vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!